Hola, bienvenidos a Hagas lo que hagas Amigos, salen casitas, señora linda Hoy estamos de mantenerles super putri retro largos Estamos desde la intimidad de mi hogar en uno de mis rincones favoritos Porque les tengo una invitadasa Es la persona que más amo en el mundo, admiro, quiero Somos casi como hermanas, todo el mundo cree que somos hermanas, pero no Es mi mamá Pero antes de darte la bienvenida, una copa Muchas gracias por aceptar la invitación Tenía unas ganas de que vinieras a darme Me costó un poquito de trabajo convencerla, pero pues, aceptó Al contrario, es un gran honor para mí Yo estoy muy feliz porque estoy con la persona que más amo en el mundo El día de hoy les tengo el tag de la mamá Porque ustedes me lo habían pedido muchísimo Y pues, ¿cómo no presentarles a este mujer amo? La primer pregunta es ¿Qué piensas de que estoy en Acapulco Short? Pues me da mucho gusto, hija, que estés haciendo lo que a ti te guste Y si tú eres feliz haciendo lo que haces, yo soy feliz Y con eso me quedo La verdad no he visto el programa porque me tiene bloqueado el canal Pero si sabes de qué se trata y has visto como Jersey Shore y Jersey Shore Sí, sé de qué se trata O lo veíamos juntas antes de que yo entrara Y ni sabíamos que iba a entrar Sí, sé de qué se trata y todo Pero tú un día me dijiste que querías el respeto Que tú querías hacerlo bien y que yo no lo viera para que tú te sintieras bien Y yo te respeto O sea, que le va a pedir el mundo Pero entonces que como que mis papás como pa' qué lo ven, ¿no? ¿Cuál de los cuatro está más guapo? Pues de los cuatro hay dos guapos Que yo veo guapos ¿Quién y quién? A Tadeo y a este poco A mi ya güey no, ¿no? No es mi tipo Ahora platícanos una anécdota mía O sea, de pandas, no sé ni qué vas a decir Una anécdota de mi hija Kari que me llenó de ternura y me gustó mucho Cuando estaba pequeña, que iba de la primaria Le dejaron hacer una tarea que era lo que más le gustaba de mí Y dijo que yo hacía la sopa de verduras más rica que ha probado Y eso me encantó, me llenó de ternura y me hizo muy feliz Platícanos ¿Cómo era de mí? Siempre desde niña a la fecha ha sido una niña encantadora Una niña tierna, dulce, cariñosa, amorosa con sus padres, buena niña Siempre ha sido muy linda y desde chiquita ha sido muy inquieta Siempre andaba sus piernitas llenas de moretones De moretones porque se trepaba a todos lados Siempre ha sido muy inquieta Una travesura de niña Pues le encantaba siempre andar en el patín La travesura era que escondidas agarraba el patín y andaba por toda la casa ahí en el patín dando y dando vueltas Y ahora no me subo pero niña a nada, soy la más miedosa Ahora platícanos una mala experiencia ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Pasa que no me les he sacado a mis papás? ¡Ganas verdes! Pues la primera mala experiencia que me hiciste pasar Sufrí tanto porque pues todavía estaba mi hija en la secundaria Y no llegó a la casa La busqué cielo, mar y tierra No la encontrábamos Su papá la fue a buscar a la Cruz Verde, a Locatel, en todos lados Ahí sí fueron porque yo le dije, ahí están impedentando No, fue real, fue real Su papá la anduvo buscando en todos lados Es que se nos fue a ir a buscar al antro Bueno, sí, se nos fue Algunas señoras me decían Búsquenla aquí, ahí está ¿Qué señoras? Las mamás de otras amiguitas Ay, amo Y bueno, ya, ya dejemos las cosas atrás atrás Ahora cuéntame una buena experiencia juntas Una buena experiencia es que Karime nos invitó de vacaciones La pasé increíble Y nos llevó de antro Nos llevó a la santa Nos llevó a Xochimilco A Xochimilco Estuvo increíble haciendo lo que comiendo A mamitas, agarró la fiesta A mamitas Y ya sé de dónde salió así Porque ya eran las cuatro de la mañana Y bueno, mis papás seguían que seguían Salud, no Salud Porque, ay, ¿qué tiene? Es solo una cosa Es solo una cosa Ahora cuéntame, ¿qué piensas de mis tatuajes? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué dijiste? Esta ya se volvió a tatuar O, ay, qué bonito ¿O qué? Dijiste, ya otra vez se tatuó Para nada Yo no soy a ti Nunca me hice eso Al contrario, pues Te pusiste mi nombre y dije Guau Y pues Tanto el apoyo Que hasta yo me hice un tatu De amiga Nos hicimos un tatuaje de amiga Vean, vean, vean Y obvio Traemos los mismos zapatos Para el equipo Ahora platícanos Un hábito raro Que he tenido O que tengo Ni me lo van a creer Mi hija Se comía la pared Hasta tenía su desarmador ahí Y le raspaba la pared Y se comía la pared ¿Te preocupabas? Decías, tengo una loca aquí No, no Pero cuando ya me preocupé más Fue cuando empezó con la pared de la sala Y dije, Dios mío También se está comiendo la pared de la sala Yo le decía Pues, ¿estás comiendo la pared de mi hijo? ¿No, no? Pero no era de que estaba loca Loca Es de que después descubrieron Que tenía anemia Como muy desarrollada Sí Y la gente que tenía anemia Se le antoja mucho la pared Los gilises, el barro Pero no sabe Me la antojo Era así como de Llegaba a mi casa A comer pared Así, ya, ya, ya Tengo que comer pared ¿Cómo te gustaría verme En unos años? Pues así como eres tu hija Terrísima Y guapísima y buenísima Tipo en cinco años No, pónganle diez Cinco es muy poco ¿Qué te gustaría verme casada? ¿Con hijos? ¿O cómo? Yo ni Dios no quiera con hijos Casada quizás A mí simplemente Me gustaría verte Que sigas siendo feliz Que seas feliz Que seas tú Y ahora, por último ¿Qué opinas de mi mejor amigo? Mi mejor amigo también es mi mejor amigo Pero cuéntale quién es Y lo amo Es Luigi Nos comprende Nos cuida Nos entiende Nos hace reír Nos hace feliz Y nos hace más perros Y nos hace más perros Ahora, amigas Hay una actividad Para ver qué tanto Nos conocemos La primera es ¿Cuál es mi película favorita? Y yo tengo que decir ¿Cuál es tu película favorita? Amigas gemelas O algo así, ¿no? Hermanas gemelas Vuelvo de gemelas Vuelvo de gemelas Aparecen en la primaria ¿Qué sigue siendo con Missy Lohan? Me, girls ¿Y la tuya? ¿Harry Potter? No Las que siempre me criticabas ¿Ah, las mexicanas? Sí Las de época A mi mamá le encanta que Pedro Infante Sí O sea, ella ve de película Y está padre O sea, la neta Pues yo venía a decir ¿Por qué ve eso? Y ahora digo Oye, María Félix Sí Voy para allá ¿Comida favorita? Sushi ¿Tu comida favorita? La mexicana Sí ¿Bebida favorita? El whisky Tú, vino tinto y whisky water Sí Actriz y actor favorito ¿Tu actor favorito? Al Pacino ¿Ah? Sí Al Pacino Qué perro a tu tía Salud por eso Híjole, ¿tú? A ti te gusta mucho Leonardo DiCaprio Animal favorito Los gatos Tú también los gatos, ¿no? Sí Ah, y sí, tenemos un gatito Que en nuestra vida Nuestra adoración Lo amamos Sí Cantante favorito Luis Miguel Y Alejandro Fernández Sí Enrique Iglesias ¿Y quién más? ¿Y Luis Miguel? Sí Y en Alejandro Fernández Nos metimos una amforita De contrabando ¿Te acuerdas? Sí Fue muy gracioso Ya ven que no dejan pasar Medidas alcohólicas Al auditorio Pero Kari Como pudo Guardó una amforita Muy escondidita Donde no les puedo platicar Y entramos Ella iba caminando Muy chistoso Porque ahí llevaba La amforita ¿Qué es lo que más Nos molesta? A Kari Lo que más le molesta Que detesta Es la impuntualidad Sí Sí Bueno, a mi mamá Le chocan Los hombres con mamitis O sea, si ya salen Con un güey Que es así De mi mamá De mi mamá Así como que le enoja Bueno, amigas Esto fue el tag De la mamá Muchas gracias Te amo Me quedas increíble Te adoro Mi mamá Es súper divertida Todo Te amo Un placer Hermosa Te amo Yo te amo más Síganme Y recuerden Que detrás de una gran perra Siempre hay un gran guet Que nos puede ayudar Te amo más Te amo más